Dios, bendiciones a todos los hermanos que nos están visualizando y oyendo a través de GnA del Estéreo, bendiciones al hermano Ecol Chirle Cámara, bendiciones en esta tarde, aleluya, cantamos desde la avanza, con mucho gozo y con toda libertad al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gracias por estar con nosotros. Gloria a Dios, gracias por estar con nosotros. 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 Amén.